Bien, pues bueno, nos encontramos con la Secretaría de Movilidad, esta nueva oficina, este nuevo departamento de lo que viene siendo el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, ese toque que le está dando de manera diferente a nuestro gobernador. Preguntarle, la segunda obra que se hace en Saguayo en este tema de materia de movilidad, ¿qué más sigue, qué más viene para Saguayo? Y sobre todo también abordar ahorita que el gobernador ha hecho por decreto en materia de movilidad, que la policía de tránsito del estado ya no puede infraccionar, ya solamente se resguardará a temas viales, a temas en ese sentido. Fíjate que es un tema de congruencia de nuestro gobernador, él junto con los diputados impulsaron la Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, ahí estamos viendo cómo funciona perfectamente la jerarquía de la movilidad, la pirámide de la movilidad, en donde en primer lugar está el peatón y las personas con discapacidad. Esto pasa del discurso al hecho, es acciones que desde el gobierno del estado, pero con la voluntad de alcaldes que realmente les importe cómo se mueve la gente en sus ciudades, pues nos da esa facilidad de poder hacer este tipo de obras, que como lo mencionabas, el gobernador nos ha encargado de estar muy cercanos a las ciudades, ver en dónde se está muriendo la gente por hechos viales y precisamente este decreto que lanzó el gobernador fue que nuestras fuerzas en las calles, nuestra policía se dedicara menos al tema de infracciones y a ser punitivos, sino más bien en brindar un apoyo a la ciudadanía en temas de seguridad vial y esto desprende de esta nueva ley, la ley estatal de movilidad y seguridad vial del estado de Michoacán, que está totalmente alineada a la ley federal, a la ley general de movilidad y seguridad vial y seguiremos haciendo acciones en conjunto con Manuel. Tenemos ya en proyecto tres andadores seguros para las mujeres, tiene que ver también con que la ciudad tiene que tener perspectiva de género y necesitamos garantizar también la seguridad para todas las mujeres, que en espacios que están oscuros podamos iluminar, que podamos mejorar las paradas del transporte público y que una mamá se sienta segura de tomar su transporte, bajarse y caminar hacia su casa. Son acciones que poco a poco vamos a ir viendo que transforman las ciudades. Estos pasos seguros deberán de contar con semáforos o cómo serán ahora este nuevo espacio de movilidad, porque precisamente los carros no tenemos cuando vamos con esa conciencia de que primero es el peatón, primero pensamos que nosotros somos los que debemos avanzar por traer un vehículo. Sí tiene que haber elementos que disminuyan la velocidad, es decir, la cultura de la movilidad no es de un día para otro, no podemos esperar que con solamente pintar una cebra los vehículos vayan a frenar, sí tenemos que empezar con infraestructura que frene la velocidad, pero creemos que esto es poco a poco, ya una vez que retiramos estos elementos, cachuelas, boyas, mesetas, pues la gente también ya empieza a entender que es un espacio para los peatones y que tiene que bajar la velocidad. Muy bien, ¿considera que Zaguayo es materia viable para todo esto? Sí, Zaguayo definitivamente tiene muchísimo potencial, simplemente nos pasa una carretera federal en donde toda la vida se dijo que en una carretera federal pues no podía haber cruces, ¿por qué no? Si están dentro de la ciudad tenemos que garantizar que los usuarios de la ciudad, sea una carretera federal, estatal o municipal, cuente con la misma seguridad. Muy bien, pues muchas gracias, esperemos verla pronto nuevamente en Zaguayo. Claro que sí, un saludo a todos los Zaguayentes.